Un reconocido neumólogo de la zona de acá de San Francisco de Macorís, un gran amigo nuestro, con quien va a conversar, según me cuenta Arizmendi, va a trabajar el tema del polvillo este de Sahara, a ver cómo afecta a la gente. Así es que, adelante Arizmendi. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro acompañado del doctor Valenzuela, neumólogo de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Buen día, doctor. Estamos en vivo para el canal 10 de Telenor, programa de mañana. Doctor, en los últimos días se ha visto la presencia del polvo del Sahara acá en San Francisco de Macorís. ¿Cuáles son las principales afecciones? ¿Qué tanto puede afectar nuestra salud respiratoria? Sí, buenos días a todos los televidentes. Es un placer para mí poder compartir con todos ustedes. Fíjate, el polvo del Sahara es un polvo que viene todos los años. Es un polvo que se puede producir cuando hay dos corrientes, una corriente fría con una corriente calurosa. Entonces se forma ese polvillo y se expande por todo el Caribe y por el mundo entero. En estos momentos, Puerto Rico, las Antillas Menores, el Caribe, estamos presentando ese cielo que se ve completamente opaco. Y eso se debe a la proliferación del polvo del Sahara. Es un polvillo que es beneficioso porque tiene calcio, tiene fósforo, tiene muchísimas sustancias y puede fertilizar los terrenos y hacerlo más productivo. Pero también puede quemar la capa vegetal. Es un polvillo que cuando tú lo inhalas, como en estos momentos, que hay una gran concentración de ese polvo, tú puedes tener problemas respiratorios, puedes tener resequedad de las fosas nasales, e inclusive aquellos que tienen problemas respiratorios tienen que andar con sus medicamentos en las manos porque son más pasibles de presentar una crisis de broncoespasmo. ¿Cómo debemos de cuidarnos? Bueno, primero, no salir. Tratar de tener las puertas bien cerradas, las ventanas, y no exponerse al polvo. Bueno, eso es lo mejor que usted ve. Ahora, como estamos usando mascarilla, pues eso nos va a proteger un poquito. Doctor, este domingo se anunció la incorporación al país del fármaco conocido como dexametazona para enfrentar el COVID-19. ¿Cómo cree usted que esto sea efectivo para esta enfermedad? Bueno, mira, la dexametazona es un esteroide. Los esteroides son desinflamatorios potentes. Los esteroides siempre se han usado en pacientes con problemas respiratorios, en los asmáticos, en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar o tructiva crónica. Es decir, que la desametazona se hizo estudio en el Reino Unido y se descubrió que la desametazona podría, en los pacientes graves, disminuir la tasa de mortalidad. Es un desinflamatorio. Nosotros estábamos usando desde antes de ese descubrimiento la metilprenisolona y son privo hermano. O sea que la desametazona sí va a ayudar en aquellos casos graves. Otros dicen que desde los seis días que tú estás padeciendo la enfermedad, se podría usarla. ¿Qué costo tiene este medicamento en el mercado? Eso es baratísimo. Inclusive nosotros lo fabricamos aquí. Ah, ok. Bien, ahí escucharon las declaraciones del doctor Valenzuela, neumólogo especialista en las vías respiratorias. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Vámonos.